Estamos a metros nada más de la Panamericana. Bueno, lo decía recién Rodolfo desde el piso. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo ponerlo en palabras? ¿Bronca, impotencia? Ante el peligro, ¿qué significaba esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo creo que como ser humano a cualquiera no puede pasar que tengamos este tipo de reacción. Viendo la situación como se daba, viendo que los gendarmes prácticamente estaban, como yo te dije esta tarde, jugando al tiro al pato, porque la cuestión ya se había normalizado un poco, digamos, y la gente se iba caminando por acá, si bien se encarnizaron con la clínica, y yo decía recién también que si vos tenés, no hace falta tener dos dedos de frente, sino con un dedo de frente te das cuenta que hice centro de diagnóstico. Entonces vos tenés que usar... De hecho, perdóname Eduardo, atendieron a alguna que otra persona que llegó aquí por los incidentes. Los primeros auxilios se le brindaron a dos o tres personas que llegaron con escoriaciones por los proyectiles que recibieron, inclusive uno tenía que incrustar los proyectiles que se les trajeron.